... Pero sí que es verdad que he tenido la suerte de conocer la trayectoria y lo que ha significado una mujer tan especial como María Cegarra desde los dos puntos de vista, en mi juventud, en la unión, con la devoción como hija predilecta que le tiene todo su pueblo, como una mujer de las pioneras científicas que además rompió el mito de cómo se podía conjugar la ciencia y el arte. Y en esos tiempos tan complicados, cuando siempre, rectora, decimos que hay que promover las vocaciones científicas y animar a las chicas, a las jóvenes a que estudien en nuestra Universidad Politécnica esas vocaciones tecnológicas y científicas. Y sin embargo, como siempre, fue una mujer, como suele pasar, con estas mujeres fuertes, pioneras, se adelantó a su tiempo y nos dio un gran ejemplo. No sé si ha venido al final María Teresa, no ha venido al final María Teresa Cervantes, pero muy cerquita de aquí también está su plaza. Y María Teresa hace poquito, en un homenaje que le rendimos, también nos mostraba un poco el legado de María Cegarra y de la importancia que tuvo esos años en los que se relacionaba con Antonio Oliver, con Miguel Hernández, con Carmen Conde, nuestra cartagenera ilustre. Y es cierto que queríamos, de alguna manera, rendir ese homenaje a lo que representa, a lo que le ha representado a ese legado y a, sobre todo, esos valores que se escenifican en la figura de María Cegarra. Vosotros, su familia, sabéis, lo sabes tú, María Teresa, que en aquel jardín cartagenero de Cabo de Palos se conserva toda la huella de su obra y su poesía, pues allí se conjugan, como ahora en esta plaza, todas las caras de la podriédrica personalidad de la poetisa. María sufrió, como todo, la guerra y sus miserias y supo mantener contra viento y marea sus amistades y apoyó con fuerza la recuperación de la cultura popular y minera. Hoy, reunidos en esta plaza, recordamos la intensa huella en Cartagena y Cabo de Palos de aquella mujer que dijo de sí misma He sido una sencilla profesora de química en una ciudad luminosa del sureste. Después de las clases, contemplaba el ancho mar, los dilatados infinitos horizontes y los torpedos grises de guerras dormidas. He quemado mis largas horas en la lumbre de símbolos y fórmulas, junto a crisoles, de arcilla al rojo vivo, hasta encontrar la plata. Muchas gracias. Hay un verso que para mí es el paradigma de la síntesis. María había escrito en una pizarra la fórmula química del agua, H2O, y el verso decía así, con dos letras y un número, el agua en la pizarra muriéndose de sed. No quiero acabar sin deciros que para mí mi día fue un referente total, muy exigente en el trabajo, honrada y seria. y estoy seguro que ahora y estoy seguro que ahora nos estará viendo sonriente, con su mirada azul, luminosa, del cielo, de los poetas y de los químicos. La verdad que hoy es un día histórico para dos municipios, pero en especial como alcalde de la Unión me siento muy orgulloso de que el Ayuntamiento de Cartagena, de que la Corporación Municipal de Cartagena, de que sus cronistas, hayan tenido a bien este honor a María Cegarra Salcedo, que es para la Unión un símbolo. Una señora que en su día triunfó en un mundo difícil, en un mundo de hombres, la primera perito químico en España. Una persona, lo han dicho todos mis antecesores, una persona que se hizo respetar, pero que a la vez tuvo esa sensibilidad de poder conjugar la ciencia y las letras. Para el municipio de la Unión es una figura emblemática, también pensar que han sido 40 años de docencia. Una persona que lo ha sido y lo es todo. Por tanto, lo único que puedo decir es, de nuevo, muchas, muchas gracias por este detalle, por este magnífico detalle con esta señora. Sobre todo, en este día que ya se ha repetido, en este día mundial de la mujer y la niña en la ciencia. Buenas tardes. evidentemente, pues en un día tan significativo como hoy, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues es verdaderamente simbólico que podamos inaugurar una plaza de una mujer y encima una mujer que pertenece a nuestra tierra, que es referente a lo que necesitamos para que nuestras jóvenes sigan para adelante, que además pueda simbolizar esta unión entre varios municipios de la región y que nos ayude, yo también soy química, nos ayude a otros a poder mirar alrededor y ver que mujeres lo han podido alcanzar y que por lo tanto no tenemos, el famoso techo de cristal es una, empieza a ser una utopía, nada.